Vamos a otros temas sobre qué está la lupa política el día de hoy. Le platico que Marcelo Ebrard pospuso para este martes la presentación de su propuesta para definir la candidatura presidencial en Morena. Se esperaba que hoy hablar al respecto será el día de mañana. El canciller ha manifestado su inconformidad sobre que el aspirante morenista sea definido por una encuesta y como le digo, mañana le vamos a tener todos los detalles aquí. El presidente López Obrador insistió en que no habrá dedazo precisamente en este tema de la elección del candidato de Morena y sus aliados para contender en la elección presidencial del próximo año. Aseguró que se va a quedar esperando quien busque señales.